De las composiciones originales de su grupo Los del Trono A puño y letra de mi compa Alfred y que suena bonito compa Dicen que soy malo, también que soy solo Con mi recordor de venenación Mi trabajo es cuidar al jefe de las plazas Esa es mi labor Me llaman Marquitos, Martillo de Apodo Porque nunca me arrancó a los chingazos Con mi cuchillo bien puesto en mis manos Al corriente destrozó Tiempo de reloj Buscando un grupito Nos amanecemos Tres días sentimos Navidad es muy corta Pa' no disfrutarla Pa' que te la quite un cabrón Y somos los del Trono Y somos los del Trono Casi nadie compa Mi familia son todos Por ello trabajo Por ello trabajo Y muy derecho En los chuecos Le agradezco a mi viejo Por sus consejos Y todo lo que me enseñó Me siento con los dos Y no hablo de fútbol Perca a los caballos Perca a los caballos Les mandamos De caliente Llega un barco Con la merca Que es a la distribución Yo soy de Culiacán Allá me ven pasar Me paso a respirar No hay que hablar de más Un saludo Pa' mis hijos Y mi gente Hay que trabajar Más caro Más caro